Y una un cita de huevos, a mis caras de dos años, para los que nos encuentren juntos. A partir de la noche de conversión de nuestro corazón, comencemos esta celebración de los cantantes. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza, la escalada, cual es mal, el pueblo de Dios avanza, pasa la cumbre pascual. Nos has llamado al desierto, Señor de la libertad, y está el corazón abierto a la luz de tu verdad. Subimos con esperanza, la escalada, cual es mal, el pueblo de Dios avanza, pasa la cumbre pascual. Subimos con esperanza, la cual es mal, el pueblo de Dios avanza, pasa la cumbre pascual. Tiempo de emergencia, de arrepentimiento, de operación, de oración, y de practicar más y más las obras de misericordia. Y así, con el Espíritu, en unión con nuestro Padre de amor, con el Padre de misericordia, decimos juntos que el nombre es Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. La gracia de Dios, nuestro Padre, que nos llama a la recuperación, es que es con todos ustedes. ¿Y cuándo está diciendo? Querida de unidad, hermanos y hermanos, somos pecadores, pero también hijos de Dios. Por eso nos dirigimos a Él, confiados en nuestro territorio y su perdón. Tu perdón, Señor, es grande, tu perdón, Señor, incomparable es. Nadie como tú, bendito Dios, bendito Dios, grande es tu perdón, Señor, Tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia, tu misericordia y comparables, nadie como tú, bendito Dios, grande es tu perdón, Señor. Tú que nos perdón siempre, Señor, dé piedad a nosotros. Tú que nos enseñas del camino, del retorno a los brazos del Padre, Cristo, dé piedad a nosotros. Tú que tienes compasión de los pecadores, Señor, ten piedad de nosotros. Dios, todos poderosos, ricos, en amor y misericordia, tenga piedad de nosotros, tenga misericordia de su pueblo, perdone nuestros pecados y nos venga la vida eterna. Amén. La intención de cumpleaños, quince años, aniversario de los últimos mil años, la historia. Ayer tuvimos cinco cumpleaños en el año pasado. Nos vamos a hacer cumpleaños, aniversario, aniversario. Y vamos a regresar a la reacción de todos ustedes, querida delegada, querida familia, cada matrimonio, la fortaleza de los enfermos, de nuestra juventud y también de todos nuestros niños. que el Señor nos bendiga y nuestra Padre nos proteja a todos. Oremos. Oremos. Señor, Señor, que el Señor nos bendiga y nuestro hijo, que el Señor nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga. Señor, que el Señor nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga y nos bendiga. Y nos bendiga 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 y Entonces el Señor le dijo, yo soy el Señor que le instale el seguro de los caldeos para entrarte en posesión de esta tierra. Señor respondió, ¿no? ¿Cómo sabré que la voy a hacer? El Señor le respondió, tráeme un vernet, una tabla y un jardín. Todos ellos de tres años también una cordona y un choc de palos. Él trajo todos estos animales, los cortó por la mitad y puso cada lugar por la fe y cada hora. Pero no hay hijos de los malos, las aves y la ratita se abalanzaron por los hermanos de los malos, pero ahora hay más famosos. Al ponerse el sol, acá se cayó en un punto de sueño. Y en el barrio grande, con las negras oscuridad, cuando se puso el sol y él estuvo completamente oscuro. Un horno comeado y una torta encendida pasaron en medio de los animales descuartizados. Aquí el día el Señor hizo una mirada sobre la cama, diciendo, yo he dado esta tierra a comerse de veces. El Señor es mi luz y mi salvaación. El Señor es mi luz y mi salvación, el Señor es mi luz y mi salvación, ¿a quién creeré? El Señor es mi guardia y mi vida, ¿a quién creeré? El Señor es mi luz y mi salvación, escucha Señor, yo tengo una palabra, capíate de mí y respóndeme, mi corazón sabe de mí, busquen mi Dios. El Señor es mi luz y mi salvación, Señor, yo tengo una palabra, Señor, no, o aparte de mí, no alejes o diga a tu servidor, tú, creer, en tu duda, no me leyes y mi salvación, mi Dios y mi salvación, el Señor es mi luz y mi salvación, yo creo, en tu verdad, la bondad del Señor, en la tierra a los vivientes, espero que el Señor nos encuentre, de nuevo, que esté a doble el Señor, deseo que el Espíritu nos salva a su Dios. El Señor es mi salvación, el Señor es mi salvación, el Señor es mi salvación, y para los vivientes. Hermanos, sigan mi difficile y observen la tentación de dejarnos que sin que el interés en el que el Estado. La realidad es la religión de suerte medio. Y ahora, de repente, hay muchos que se forman con el mundo de la constitución. Su fin es la religión. Su Dios es el tiempo. Su gloria es la que no muere en el mundo. Y ahora, desde hace más cosas de la tierra, en cambio, nosotros somos un ciudadano reciente y esperamos a que el Señor se venga a la tierra como salvador de su vida. Él transformará nuestros pobres como los santos. Así no se les encanta el mundo con el poder y tiene para todos, porque todas las cosas vamos a vivir. Por eso, hermanos, bienvenido y queridos. Al dictar todo este hombre, ustedes son de alegría, de amor, amados y bien, perseveren firmemente en el Señor. Palabra de Dios, hermanos. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, en ella esperaré. Dicho sea el que comida y tacharé, camina en la ley del Señor. Dicho sea el que guardando sus presentos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida, confío en ti, Señor. Tu palabra es eterna, de mí, de mí es eterna, de mí es eterna. Jesús. Jesús tomó a Pedro, Juan y Santiago, y subió a la montaña para orar. Mientras oraba, su rostro cambió de aspecto, y sus vestiduras se volvió de una blancura desfrutante. Y dos hombres conversaban con él. eran, eran Moisés y elías que aparecían vestidos de gloria y hablaban de la partida de Jesús que iba a cumplirse en Jerusalén. Pedro y sus compañeros tenían muchos sueños, pero desaparecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los hombres que estaban con él. Mientras éstos se alejaban, pero dijo a Jesús, Maestro, qué bien estamos aquí. Hagamos tres capas, una para mí, otra para Jesús y otra para mí. Él no sabía lo que decir. Mientras oraba, una luna que ocurrió con su sombra, y adentra de ella, los discípulos se llenaron de la coro. Desde la luna se oyó entonces, una voz que decía, Este es mi hijo elegido. Escúchenlo. Y cuando se oyó la voz, es como que estaba solo. Los discípulos callaron, y durante todo ese tiempo, no dijeron a nadie lo que daría Cristo. Palabra del Señor. Ave María Purísima. Palabra del Señor. Alabado sea nuestro Señor Jesucristo, por siempre sea la palabra. Querida comunidad, querida familia, en este segundo domingo del coésimo, nos habla de la transfiguración del Señor. de la transfiguración del Señor Jesucristo. Pero vamos a recordar, en la transfiguración del Señor Jesucristo, de la transfiguración del Señor Jesucristo. Jesús estaba en el desierto, en el lugar del encuentro que vivió en la oración, y en ese desierto se presentaban las tres tentaciones a Jesús. Y él nos habla de que la vida cristiana no es solamente desierto, no es solamente tentaciones, cruz, dolores. También en la vida cristiana se vive la gloria del Señor, se experimenta, se ve, se siente, se palpa, como los discípulos. Y ese es el equilibrio en nuestra vida, como bautizamos todos cristianos. Desde el dolor, pasamos a la delina. Desde el viernes santo de la muerte del Señor, pasamos a la dominio y a la resurrección. Morimos en Jesús, y resucitamos contigo. Y, como escuchamos hoy, la primera palabra también, hoy en el libro de Ménesis, Abraham, el padre de la fe, el creyente por excelente. No es que el Señor solamente prometió que su descendencia sería como las estrellas del cielo, como los granos de la arena del mar de la playa. Primero le pidió un sacrificio. Le pidió que entregara al pueblo, que donara su vida, su oración y su fe. Y luego hizo ese pacto también con Abraham, esa alianza del padre de la fe. Tu generación será inmontable. Y ahora, cuando lo tiene, por el cielo y el recibe de la fe. Pasó también por el dolor. Pasó también por el fuego, para luego vivir en la gloria de la fe. San Pablo también era la segunda lectura. San Pablo le habla de los cristianos de Filipo, que están llorando. Y les dice, muchos serán fuertes enemigos de la cruz, que no aceptan el dolor, que renuncian a todo lo que sea entregar vida, corazón, y solamente rechazan la cruz del Señor. A ellos le tocará la luna. Tocará un mal destino. No existe cristiano sin luz. Jesús llevó sus cruzas al final, en el diacrucis del dolor. Y luego, en el alma de la cruz, fue crucificado. Él no le echas solo. Al contrario, abrazó. Por más pesada que era, doloroso, triste y cruel, Jesús cumplió. Que su muerte iba a dar vida a todos. Que la muerte iba a ser vencida, que el pecado, y también el diablo. La muerte de Jesús. Y a todos los que creen, y los que perseveran, y se mantienen firmes, en su fe, en su vocación, también es lo que hará vencer a la muerte. Y desde aquí comenzamos nosotros, querida comunidad del diacrucis, que nos va a llevar a la tendencia total. Por eso es equilibrio perfecto. Todos tenemos problemas, todos tenemos enfermedades, llevábamos a estar con nuestra guía, y es tener esa santa paciencia que nos va a llevar a la sierra. Entregarle al Señor. No perder la fe. No perder la confianza. Aquí estoy Señor. Mírame. Cuánto te necesito. Cuánto te necesita mi familia, mi hogar, tu matrimonio, tus hijos. Es un dolor pesado, una cruz. Pero esta cruz, así como es, estoy diciendo, ¿cómo va a llevar a la salvación? Si soy paciente, no se canta. Muchos, como dice San Pablo, quieren cortar su luz. Y la cruz que el Señor nos da, es una cruz perfecta, porque ese es el puente, de la puerta de la vida, de la oscuridad, de la luz, de la tristeza, para la que vía plena, y la verdadera. Por eso San Pablo lloraba, porque sabía, que la gente iba a, de perderse, para nosotros, de la cruz, a regresar. Y como escuchamos, en el Evangelio de Lucca, que maravilla, la transgresión de Jesús, en el Monte Tabor, la Montaña Santa, y sabemos todos, que la Montaña, es el Evangelio de Lucca, un lugar sagrado, y privilegiado, para encontrar nuestro, nuestro Dios, el Dios de la vida, del amor, de la paz, del cuerpo. Por eso, subir, es como el retiro, salir de este mundo, consagero, terrenal, cerrar paz, de meditar todo, tipo de atadura, de vicio, para encontrar, la Montaña de Lucca, vaciándolo, en el corazón, y que Él tiene, con su presencia. Jesús me eligió, a Pedro, Santiago de Juan, allá en el Monte Tabor, y cuando Jesús, estaba rezando, estaba hablando, se transmitió, cambió totalmente, su aspecto, y en el corazón, la gloria, que nos explica, todos nosotros, la gloria del Señor. Tanto es así, que, San Pedro, le requería bajar, la montaña del Señor, le requería, para siempre, así como cuando vamos, en el estilo, en el estilo de los jóvenes, de los matrimonios, de la familia, que tenemos, en el sentido, en el sentido, que, inmundo, y pedí, queremos permanecer ahí, pero el Señor, nos pide bajar, la montaña, para ganar, vamos, para levantar, al otro, que también, que se ve, que también, en crisis, y entonces, experimentar, esta, esencia de Dios, y que también, nos ama eso, queridos amigos, queridos jóvenes, que, ni todos los problemas, de este mundo, ni las alegrías, de este mundo, se va a comparar, a lo que nos espera, si permanecemos bien, firme, en oración, practicando, la caridad, la cura, de los ceremonios, el ayuno, y todo lo que nos pide, de precios, vivir, vivir el corazón, una alegría, una entrega, total, en la misma guerra, donde ya, la compara, el dolor, terminando, y en la enfermedad, todo esto, alegría, pozo, y paz, que gusto, estar aquí, que es un día, pero, hagamos, dos hechosos, tres capas, una para usted, que representa, toda la ley, y los mandamientos, del Señor, y otra para el día, que representa, el profetismo, del antiguo testamento, que anunciaban, la llegada, del Mesías, del Salvador, y el Redentor, y ahí, que resumen, que es una palabra, hecha a carne, que, atintó, entre nosotros, se hizo hombre, siendo Dios, no perdiendo, su naturaleza divina, toda la naturaleza, humana, y divina, que está en nosotros, ahora, entre nosotros, y por eso, que, el desigoso, del grande, la palabra, que Dios se cumple, Él cumple, su promesa, su pacto, su alianza, que hace con su pueblo, y, así también, en el desierto, 40 años, para llegar, a la tierra prohibida, y al pueblo, a la gran soya, y coger, la propiedad del Señor. Por eso, mis hermanos, mis hermanos, mis hermanos, y la comunidad, cuidados a Jesús, cuidados a Dios, que aumente la fe, en cada uno de nosotros, la fe, la esperanza, la fe, la creencia, vivir nuestra vocación, cristiana, con testimonio, con santidad, y, un chiquitito, para lo cual, la santidad, es solamente los santos, para alcanzar la salvación, y la santidad, que el Señor, nos pide, cuando nos dice, sean perfectos, como el Padre, los de perfectos, es acercar, totalmente, una cosa, bien, de corazón, por corazón, entera, total, al Señor, que crees todo. Y los santos, son los amigos de Dios, son los que están enamorados de Dios, casi como Pedro, es el que va a estar aquí siempre, como una enamorada, por Dios, el novio, el esposo, en 24 horas, de año, el profundo, y un ratito, se les separen, y se llaman, y quieren ver, como está ahí, todo el día, el primer profundo, en unión, ese es el amor, en el escape, y así también, nosotros, vamos a presentar, nuestra vida, en la iglesia, en la iglesia, en la misa, en la catecesis, en la vida pastoral, con ese amor profundo, ese tremor, ese entusiasmo, como estamos todavía, tibios, tibios, para que el Señor, desde el tiempo, cuarentena, que avive en nosotros, nuestra población, nos contoreca, que damos testimonio, en la vida, en la medicina, de santidad, y de salvación, el mundo, que tira, la barbaridad, del pueblo, desayuno, pesimismo, mala onda, sin embargo, la palabra de Dios, en los sacramentos, y naciendo, esperanza, la vida, no todo está perdido, hay esperanza, y vida, por eso, querida familia, queridos esposos, matrimonios, hombres, niños, cuidémonos, protegernos, del mal, del malismo, de Satanás, nuestra familia, aportiarnos, dando bien fuerza, gozo, y esperanza, en Jesús, y también, en nuestra Padre, María, Santísimo. El Señor, nos ayude, en este tiempo, de la nación, a cambiar, nuestras personas, a renovarnos, y comprometernos, cada vez vamos, en la vida, en la vida, en la vida, y en la vida, que así sea, sabén, les invito a ustedes, hermanos, que vamos a tomar, nuestra fe, rezando juntos, crean, Dios, a todos, a todos, crean, a todos, a todos, crean, a todos, a todos, que nos ayudó, a todos, la vida, y a todos, a todos, que se ven, a todos, que nos ayudó, que nos ayudó, a todos, a todos, que nos ayudó, Padre, todo poderoso, que te dé la vida en la palabra y en sus manos. Creemos en el Espíritu Santo, la sangre de la iglesia de Dios, y la unión de los santos, y el pecado de los pecados, y la resurrección de la carne, y la muerte de la tierra. Amén. Por mucha confianza, presentamos los buenos días. A cada vez que nos vemos juntos, por tu Hijo amado, escúchanos, Padre. Por tu Hijo amado, que escúchanos, Padre. Por tu Hijo amado, que escúchanos, Padre. Por tu Hijo amado, que escúchanos, Padre. Por nuestros gobernantes, para que sean forjadores del progreso y la paz del pueblo, oremos. Por tu Hijo amado, que escúchanos, Padre. 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 Por todos nosotros, por tu Hijo amado, que escúchanos, Padre. Fortalece, Señor, a los enfermos, a los ancianos, a los menores, a los matrimonios, a las familias, a nuestra juventud. Por tu Hijo amado, daos ese don de tu amor, para escuchar a tu Hijo amado, tu Hijo enemigo, Jesús, nuestro Salvador, nuestro Redentor, el Amén. Y el que ha dado todo por nosotros, hasta tu Hijo amado, hasta tu Hijo amado, y que también nos regaló a su Santísima Madre, María, la Virgencita, para que siempre nos ha compartido. Fortalece al pueblo, y en el nombre de tu Hijo amado y de tu Hijo amado, roguemos al Señor. Fortalece al pueblo, y en el nombre de tu Hijo amado, que escúchanos, Padre. Fortalece al pueblo, y en el nombre de tu Hijo amado, berry, la Virgencita, para que siempre nos larguemos. Este es el momento de alegrar la misa, con el vino y con el par. Que consagraremos, y que ofreceremos, y que hemos de como vulgar. Este es el momento de llegar confiados a la mesa del altar Porque tu palabra vivificadora nos acaba de llamar Padre de Jesús me dice lo que presentamos hoy Y que al preparar tu mesa se denueve el gozo de saber tu amor Padre de Jesús me dice lo que presentamos hoy Y que al preparar tu mesa se denueve el gozo de saber tu amor Padre de nuestra vida, Padre de nuestras manos, Padre de nuestra juventud Padre que hoy entregamos juntos como hermanos en señal de gratitud Vino de la tierra, vuelve generosa, vino que ofrecemos hoy Lleva nuestras luchas, mueva nuestras penas, lleva nuestra sed de amor Padre de Jesús me dice lo que presentamos hoy Y que al preparar tu mesa se denueve el gozo de saber tu amor Padre de Jesús me dice lo que presentamos hoy Y que al preparar tu mesa se denueve el gozo de saber tu amor Y que al preparar tu mesa se denueve el gozo de saber tu amor Señor, bendito Señor, que este sacrificio corren nuestros pecados y santifiquen el cuerpo y el alma en sus pies, para que podamos obrar claramente las piezas bajo aire. Por Jesucristo, nuestro Señor, que ante cada unido que nos quiere, levantemos el corazón, debemos gracias al Señor, nuestro Señor, en verdad es un punto necesario, es un punto necesario, es un punto necesario, darte gracias siempre y en todo lo que vamos a repetir, siempre y en todo lo que vamos a repetir, siempre y en todo lo que vamos a repetir, siempre y en todo lo que vamos a repetir, por Jesucristo, el mismo, después de anunciar su cuerpo en los cifros, de pe recipes, siempre y en todo lo que vamos a repetir, por Jesucristo, el hombre en el you of the hand, para Santo es el Señor, oh, sana en las alturas, bendito es el que viene, en nombre del Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Él mismo, cuando nos ha dedicado a su pasión voluntariamente aceptada como Juan, la noticia partió, y dio a sus discípulos, a sus amigos, diciendo, tomen y toman todos, Señor, porque eso es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Bendito es el que viene, en nombre del Señor. Siempre está conmigo Y yo te parezco Que cada día No estaba De el mismo modo Acabada sea Todo atrás Dándole gracias de nuevo Lo pasó con los discípulos Sus amigos y ciencias Tomen Y beban Todos los peor Porque es el cálido Salve Salve de la alianza nueva y eterna Que será la llamada Para el perdón De los pecados Hagan esto como revolución Mía Que la sangre de Cristo En pape Nuestros corazones Nuestras familias Para que se rompen Todas las carreras De la alianza Todos los niños Quiero Querida comunidad Queridos jóvenes Este es el sacramento De vuestra fe y salvación Anunciamos la muerte Proclamamos la resurrección Del Señor Así Pagas en el alianza Que a memoria De la muerte De la resurrección Del niño Te ofrecemos el Padre Y 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 que damos Gracias Porque nos haces Dignos De servir De tu presencia Un día Más De vida Un año De poder vivir Y poder compartir Te pedimos En el Espíritu Santo Padre De la vida A cuantos Participamos Del cuerpo De la sangre De Cristo Por parejas De la familia De los patrimonios De nuestras comunidades Toda la iglesia Toda la novedad Acuérdate Señor De tu iglesia De la vida Por toda la tierra Y con nuestro querido Santo Padre Que el Papa Francisco De nuestro Oralismo El monseñor De todo De Venezuela Todos los pasos Por ese día De nuevo Lleva A su reflexión Por la eternidad Acuérdate también Amigos hermanos Que se reunieron De las esperanzas De la resurrección Particularmente Los hijos Juan Bosco Están Hostia Adán La niña Medina Porta Cristino Ángel Ángel Paula Lucina Pedro Tomás Leña Petrona Luis Alfredo Hortencia Elena Raúl Alberto Raúl Armando El Ángel El Ángel Valencia Margarita Margarita Rosalda Jorge Nilsa Ángel Menciales Jorge Agustín Fabiana Lorena Deberga Agustín Margarita César Sebastián Carolina La salvaje La salvaje El purgatorio Y que todos Que han guardado De su ceremonia Amigos a contemplar La luz De su rostro Tene De su ceremonia De todos Nosotros Pedidos Misioneros Y así Por María La vida Mada De Dios Nuestra Madre Santísima El Perfeo Socorro Tu Más Súmica Rosa De la Confe Viene De 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 Nuestra Señora Aparecida Nos apó Santo Pedro Pablo Santo Juan Pablo II Santo Juan Pablo II Santo Alfonso María De Morio Santo Jorge Gonzále Y Compañar Mi Madre Beata María De Nuestra Chiquitunda Santo Capricio Político de Nata Santo Carlos Borrugio Santo Anasio Santo Martín de Tours Santo José 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 David Y Cuatro de Quero Estar De 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 Me dejamos Podrido Jesucristo Compartir la vida eterna Y Cantar Rosada No Por Vengu Sino Con Por Me Acu D D S No Tenga Miedo No He Vencido Al Mundo Que Mueve Ustedes Todos Por Cristo Con En Tiene Aquí Los Padres Y En Tiene La Vida De Sino Santo Todos y con mucha confianza en la comunidad las promesas del Señor a todos los pueblos recemos y probando la paz en el mundo, en Venezuela en la iglesia de Cristo en la corazón, en la conversión diaria, en la esperanza y fidelidad de la vida Padre Luis que estás en el cielo santificado sea tu nombre reina a nosotros por él haga ser tu voluntad que te lleve a los discípulos danos oídos por familia a ti, perdóname las promesas como también nosotros perdonamos a nosotros y a la iglesia de la iglesia y a la iglesia de la iglesia líbranos Señor de todos los mares y concedernos la paz y la fortaleza de nuestros pies para que un lado de nuestro Señor vivamos siempre libres de esperanza y protegidos de toda preocupación todo tipo de miedo mientras esperamos la gloriosa unión de nuestro Salvador Jesús Cristo le invito a abrir en nuestra mano con nuestra corazón y ahora que se acercan por la paz Señor Jesús Cristo y la paz del Señor que quiera el corazón de todos ustedes con la alegría que invito a reunirnos un fuerte abrazo de Dios Coradero de Dios que quitas el pecado del mundo de piedad de nosotros de nosotros de nosotros de piedad Coradero de Dios que quitas el pecado del mundo danos la paz danos la paz danos la paz muchas gracias siempre para todos los hermanos de España nuestras familias lugares de trabajo de estudio y en la visión de los ciudadanos este es mi hijo muy querido el presidente en que tengo vuelta toda mi atención escúchenlo querida 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 comiria jóvenes niños este es el portero de Dios el pan sagrado de la vida y el amor que quita el pecado del mundo el hijo y la santísima y el pecado felices invitados al margen santo del Señor Señor que el cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden y nos porcelan para la vida y el pecado 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 Amén. Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis manos están vacías que puedo ofrecerte, solo sé que quiero ser diferente. Jesús, estoy aquí, Jesús, ¿qué esperas de mí? Mis ojos temen al mirarte, quisiera poder enfrentarte. Amar como tú andas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Jesús, contigo mi camino es difícil. Sí, me exiges abrir un nuevo horizonte en la soledad de mi noche. Jesús, no, no puedo abandonarte, Jesús. Jesús, en mí penetraste, me habitaste, triunfaste, y hoy vives en mí. Sentir, amar como tú andas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Amar como tú andas, sentir como tú sientes, mirar a través de tus ojos. Amar como tú andas, sentir como tú andas, sentir como tú andas, sentir como tú andas. Amar como tú andas, sentir como tú andas, sentir como tú andas. Amar como tú andas, sentir como tú andas, sentir como tú andas. Amar como tú andas, sentir como tú andas, sentir como tú andas. Amar como tú andas, sentir como tú andas, sentir como tú andas. Amar como tú andas, sentir como tú andas. Amar como tú andas, sentir como tú andas, sentir como tú andas. Amar como tú andas. Amar como tú andas. Amar como tú andas. Gracias Señor Gracias Señor Mi ser te dice 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 gracias Señor Oremos Después de haber recibido estos gloriosos misterios Padres Te damos gracias porque aún viviendo en la tierra Ya nos va a ser partícipes de lo que tiene que decir Por Jesucristo nuestro Señor Y el Señor nos anima En los momentos difíciles Y los momentos difíciles Y también en los momentos de vida y de gozo Y de victoria Todo lo que tenemos aquí Es siempre el centro de la vida Que ocupe el lugar más importante de cada uno de nosotros Porque la gloria que nos espera es igual La gloria de Dios Todo poderoso La gloria de Dios La vida La tierra del amor Y de la gloria de y ante el fuerte nos ama demasiado y también siempre nos brinda su amistad, su prensa, su perdón y su gracia vamos a recibir una bendición solemne en el segundo domingo de tiempo cual es su amado el Señor está con todos los hombres con los hombres Señor bendice a tus bienes y protéguenos constantemente haz que se desvindiquen en el mundo con el Evangelio del Hijo que anhelen siempre aquella gloria con la que se mostró a los hombres y puedan lanzarla felizmente por Jesucristo nuestro Señor y la bendición de Dios todopoderoso del Padre del Hijo y del Espíritu Santo desciende sobre usted su familia su trabajo su proyecto y les acompañe siempre mientras ha terminado nuestro testimonio continuo podemos irnos en paz desgracias vamos a dar un fuerte aplauso a la vida a la familia y al amor del Señor que se desvindiquen que se desvindiquen que se desvindiquen que se desvindiquen pero acuérdanos todos feliz conmigo a todos nos van a estar siempre nosotros por nosotros estamos vivos y vivimos estamos vivos y vivimos no hay más no hay más que un solo camino llega la voz la 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 Esperanos la 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 la, la 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 la, la la la, dulce doncella te seguiré, eres mi estréa te alcanzaré, Yo sé que sí, la, 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 la En la ruta de mis días, el viaje fue muy pesado Hasta que vi una doncella, y así juntos caminamos para llegar Me demostró que en la vida, el amor es necesario El que hace ayer se evadía, aquí la muerte ha llegado Lo cruzará, la, 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 la Dulce mancella, me seguiré De esta estrella, la alcanzaré Yo sé que sí, la, 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 la La, 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 la ¡Posicionando!